¡Caun! San Matthews, agente especial de EA. ¿Cómo le va? ¿Y el otro? Quiero decir, Michael. Yo soy el encargado de los traslados. ¿Listo para irnos? Sí, claro, listo. Pero vea, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está al corriente de todo? ¿Usted está en una coordinación que hizo Ramiro? No lo entiendo. ¿Quién es Ramiro? Pues Ramiro es el coronel que arregló mi entrega, mi negociación, todo. ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros negociamos con delincuentes? Usted fue capturado por el ejército colombiano en cooperación con la DEA. Ese es un teatro, es un montaje, ese es mentira, es fingir, fingir. ¿Para qué? Nadie se entere y nadie sospeche. ¿Sabe qué? Tengo que hablar con su jefe, hombre. Una persona que sí sepa cómo es la cosa, que esté en la juzgada. Ok, cuando lleguemos a Miami, le hago una cita con el director de la DEA. Eso sí me parece una buena idea. Ese man sí tiene que estar en la juzgada. ¿Listo, gringo? ¿Nos vamos? Sí, vamos. ¡Suscríbete al canal!